Y por otra parte concluyó con mucho éxito la primera gala del Caucus Legislativo Latino de Chicago. El grupo tiene dos metas, la primera es ayudar a los jóvenes latinos a terminar con las barreras que los separan de un diploma universitario. Así es Anabel, y la segunda meta es recuadar medio millón de dólares para otorgar becas a estudiantes latinos de aquí de la zona metropolitana. Todo esto es una manera de poder invertir en el futuro de nuestros jóvenes, de que si llegan a ser recipientes de estas becas puedan continuar recibiendo la beca a través de sus estudios universitarios. Y también es una buena noche para que ellos vean, algunos de los que están aquí hoy, que quieren aplicar para estas becas, que vean el ejemplo de otros latinos exitosos. Excelente forma de ayudar a nuestros jóvenes y por cierto les cuento que nuestra Anabel Monge fue la mesa de ceremonias de este gran evento y parece que estuvo excelente. Así es, una buena iniciativa y conocimos a un joven de 18 años quien está también rompiendo esas barreras y estudiando en la universidad. Y marcando la diferencia a través de esta ayuda para sus jóvenes. Así es que adelante. Muy bien.